Pero vamos a lo nuestro. Es otra vez el presupuesto. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno no quiere tratar el presupuesto. El gobierno tiene un decreto en el que se da urgencia, que es el 7023, que la Cámara de Diputados recién ahora está discutiendo a ver si se lo rechaza o no. Recién ahora, la Cámara de Diputados, después que 134 diputados votaron el régimen incentivo a las grandes inversiones, que es un Estado africano, los países africanos, dentro del propio Estado argentino, después que votaron esa barbaridad, esa entrega de nuestro patrimonio, que le pertenece no a este gobierno, sino que le pertenece a todo el pueblo argentino y a generaciones argentinas que están por venir. A los nietos, nuestros nietos, después que hicieron semejante entrega a nuestro patrimonio, uno tiene mucha esperanza que vetan el decreto 7023. Diciendo que se creen los 7023, el gobierno se encamina a no aprobar el presupuesto 2025, que por sí era un desastre. Vamos a empezar por lo más importante. El presupuesto se viene después de la lucha contra el COVID en el 2020, donde hay que reconocer que el Estado, pero por los trabajadores del Estado, no todos los trabajadores del Estado, los trabajadores de salud y todos los trabajadores para ellos a la salud, lucharon a brazo del partido contra el COVID y la Argentina fue un éxito ocultado por los medios, un éxito, uno vio como países desarrollados, que países desarrollados no podían combatir el flagelo y acá se le dio una guerra a 50. Y fue el Estado, porque los sanatorios privados, la clínica privada, le dieron a los pacientes al Estado. Fue básicamente el Estado el que enfrentó la lucha contra el COVID. Después del gasto presupuestario del 2020, que fue muy importante, debería ser un gasto presupuestario semejante a la gestión de los quinos, lo había reducido fuertemente Macri. Después ese presupuesto se entra a reducir en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Hoy el presupuesto en el 2024 es solamente el 15,3% del PBI. Recordemos que en la época del quino era el doble, no el doble, el 32, 33, 34% del PBI. Hoy el presupuesto es solamente en el 2024, 15,3% del PBI. Y para el 2025 querían reducirlo a 15,2% del PBI. Entonces, lo primero que estamos viendo es una fuerte reducción del gasto fiscal. El ejecutado, que es el último dato que tenemos, el resultado fiscal al 30 de septiembre del 2024 demuestra que el presupuesto es un 31% más bajo en el 2024 que en el 2023. Quizás se venía reduciendo. Entonces, acá tenemos una fuerte reducción del gasto público. Esa fuerte reducción del gasto público es chintón, nitón. ¿Por qué? Porque hay hechos flagrantes, reducciones que están demostrando lo que estamos diciendo. Si yo dijera, por ejemplo, a los oyentes que se reducen gastos, sobre todo en las cosas que no he visto, hace 40 años trabajo en presupuesto. 40 años empecé con el radicalismo, hace 40 años, en 1984 estamos 20, 24 semanas y 40 años, porque es el principio de 84. Bueno, mirá, si yo dijera a la población que lo que se gasta en salud es solamente 1,73, lo que planifican gastar en el 20 o 25, no muy distinto ahora, 1,73% del producto. En asistencia social, 1,11% del producto. En asistencia al trabajo, 0,31% del PBI. En vivienda y globalismo, con el déficit de la ciudad que tenemos, 0,18% del PBI. En educación y cultura, 1,76%. Recordá que hay una ley que dice que educación y cultura tiene que tener un consolidado nacional de ahí, 3%, lo cual es la mitad por el de la nación. O sea que si por más que las provincias hagan el esfuerzo, ya lo vamos a cumplir con ese 6%, porque ellos plantean que educación y cultura va a ser solamente 1,76% del PBI. ¿Cuántos son los intereses solamente de la deuda? 3,66% del PBI. Mayor que todo lo que te dije hasta ahora. Claro. Mayor que... Entonces, cuando vos ves esta barra bajada, vos decís, pero... ¿Por qué es esto? Bueno, lo que estamos haciendo en el 20-24 lo explica mejor que lo que está escrito en el presupuesto del 25, que por supuesto el Congreso no se lo puede aprobar con esta frente, no pueden aprobar... Ellos tienen una ley, hay una ley que dice que el presupuesto de educación y cultura tiene que ser un 6% del PBI y que la mitad de la nación nacional como de la transparencia de la provincia gasta la mitad. Ese es 3%, el otro 3%, porque obviamente la educación está tan pedida a las provincias y a los municipios, lo hacen el resto de las subjurriciones nacionales, pero 3% del PBI tiene... Y tiene uno con 76. Toda esta barra bajada que hicieron que respetan una ley es peor. En el artículo primero dicen claramente que van a revertir, esto lo hemos hablado de ese motivo, van a revertir el orden jerárquico. Vos tenés que primero satisfacer la necesidad de la población. Tienen mi ley para decirle que no le va a dar de comer a los chicos que según la UNICEF hay un millón de chicos que se van a dormir sin comer a la noche y no sabemos qué comieron durante el día. Tienen mi ley para decir no. La prioridad es pagar la deuda, porque él dice la prioridad es superar el financiero. Vamos a ver cómo se llama el superar el financiero y a eso voy. Hasta ahora en octubre, en los primeros días de octubre el gobierno elegiró para pagar en forma anticipada un banco en Nueva York 2.301 millones de dólares. 2.701 millones de dólares elegiró para pagar el vencimiento de los títulos bonar y global. Los bonares y los globales, los bonos que vencen en enero del 2025 el gobierno lo adelantó para mostrar que tiene capacidad de pago. ¿Dónde sacó esos 2.700 millones del superar el fiscal? Haciendo este brutal ajuste que hizo este año, él tiene en el en el en el hasta el 30 de septiembre un superar el financiero de 2,4 millones de pesos. Lo compartimos a mil pesos, mil dólares son 2.400 millones de dólares. Los otros 301 lo puso 301 mil millones de dólares lo puso de de 301 mil millones de dólares lo puso del superar el de octubre que seguramente también fue el superar elitario. En total tiró 2.700 2.700 1 millón de dólares 2.700 2.700 millones de dólares de pagos adelantados de vencimiento del título del 2025. Los chicos se van a dormir sin comer los hospitales están desmantelados le veta el aumento a los jubilados le veta el aumento a los docentes veta todo solamente para cumplir con los complices una deuda que jamás se investigó una deuda que se acrecienta a pasos acelerados como también hemos hablado contigo y que hoy es récord de récord al 30 de septiembre la deuda es casi igual al producto bruto nuestro 460.000 millones de dólares Miguel aumentó casi 10.000 millones de dólares por mes en diciembre del 23 es mensual el boletín de la Secretaría de Finanza que publica datos de la deuda se llama datos de la deuda es un boletín está en la página web está también impreso pero está en la página web de la Secretaría de Finanza de la Nación dice que el total de la deuda bruta en diciembre del 23 era 370.000 millones de dólares y ahora es 460.000 millones de dólares aumentó 90.000 millones de dólares de deuda de enero febrero marzo abril mayo junio julio y septiembre en 9 meses aumenta la razón de 10.000 millones de dólares por mes entonces tenemos un gobierno que ajusta que paga intereses que agarra pago de capital y que encima no se endeuda porque como no puede como no puede pagar todo el rendimiento que tiene lo que hace lo que hace es muy sencillo Cordeca por ejemplo de estas capitalizadas o bonos capitalizadas que capitalizan interés y todo eso aumenta la deuda y ha colocado la deuda en pesos ajustado por inflación y todos sabemos que la inflación hasta septiembre creció según el índice de peso al consumidor que es el que toman el IPC el índice de peso al consumidor 101,6% mientras que los dólares crecieron cualquiera de dólares el contado con liquidez el dólar de salida crecieron en Terim 22,8% ganaron casi 80% de dólares y lo pagamos nosotros con el aumento de la deuda pública y con el ajuste fiscal que estamos yendo igualmente pese a que han hecho toda esta barbaridad el año que viene le vencen de deudas este año ya pagaron 2.700 un millón de dólares le vencen de dólares según el presupuesto 20,25 25 de deuda 20,25 en dólares 17.285 millones de dólares y en pesos la gran mayoría ajustable por inflación 39,7 millones de pesos 39.700 millones de dólares hay un poco menos porque ponen para fin de año el 20,25 en dólares 1.200 pesos pero igual estamos hablando de aproximadamente unos 56.000 millones de dólares que hay que pagar de vencimiento ese año que viene 56.000 millones de dólares hay que pagar durante el 20,25 exacto por supuesto tienen que refinanciarlo por eso estamos llegados por eso estamos llegados a hacer esta política de de subordinación de la capital financiera en lugar de ponerse a investigar la deuda puedo pasar una una nosotros viste que nosotros vamos yo gracias a vos que intercediste con Omar Plaini estoy en el foro de economía y trabajo bueno en este foro hacemos un trabajo que vamos a publicar ahora sobre lo que te estoy contando sobre sobre la barbaridad de la deuda de cómo condiciona toda la política económica y por supuesto social del país cómo empuja la pobreza y la exclusión del país para pagar una deuda que no se investigó y lo primero que seguimos es que se investigue la deuda que se cumpla con el proyecto del senador Parrilli que decía que había que investigar la deuda proyecto que tuvo aprobación del senado pero que Sergio Massa como presidente y tuvo dictamen a favor en la comisión de presupuesto y así de legislación general de diputados pero Sergio Massa jamás se ignó a llevado al recinto claro pero el Sergio Massa que tuvo el apoyo del mismo Parrilli para ser candidato a presidente son esos contrasentidos que tenemos en nuestra historia pero este número de 56 mil millones para el 2025 aunque voy a decir que lo van a refinanciar digo es un número muy grande pero además hay algo que yo quiero relacionar es que mi ley trabaja para esos sectores no trabaja para que el país los chicos tengan comida haya trabajo el Estado se fortalezca no y si sigue vigente el 7023 es porque es la reforma constitucional por decreto más grave que ha hecho la derecha en la Argentina digo todas estas cosas hay que conjugarlas y yo escuchándote a vos con la indignación que lo decís y yo participo de eso ¿dónde están los 99 diputados y los 33 senadores que tendrían que estar despotricando con estos datos que vos tenés y otros que ellos también pueden conseguir entonces nos van llevando mansamente al matadero y después le dicen a la gente ¡eh! salgan ¿cómo voy a salir si vos que sos de los dirigentes que votamos no me convocás absolutamente a nada? digo estas cosas indignan un poco cuando nos enteramos de cuáles son las situaciones reales que tenemos en lo económico y claro mi ley ¿qué va a ser? yo lo que a mi ley ya lo pongo del otro lado no es un gobernante argentino es un gobernante para los fondos si son los que ganan la guita es así ya está él trabaja para ellos el jefe político Miloy es Mark Starley y el jefe máximo es Anthony Blanchett ahora lo van a tratar pero ellos dos son los jefes y empezaste bien diciendo no importa si ganan a Trump o ganan a Carly es lo mismo porque Carly no es que hubiera un beneficio para nosotros Mal Starley fue el verdadero ¿se acuerdan que era Braven o Perón? fue más que Braven pero sí y nosotros no tuvimos la posibilidad de decir ¿está bien o Perón? no porque no hay un Perón no hay un Kirchner no hay un Kirchner Néstor o sea en esta situación de indefensión en que nos encontramos ante la no sé si se llamaba apatía no sé cómo se llamaba la población pero decimos que la población nadie le informa nadie le cuenta esta barbaridad esto se está discutiendo en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y da vergüenza da vergüenza porque les estoy contando un presupuesto que se ajusta terriblemente que en la práctica se ejecuta todavía más y como no quieren aprobarlo porque es un ajuste brutal nadie quiere poner la firma en ese mamoteto porque saben que es condenar a los jubilados condenar a las provincias condenar a las provincias yo no quería estar muy cargoso en esto pero por ejemplo yo te decía que hace hace 40 años que hubo presupuesto y nunca vi que a las provincias le giraran hasta septiembre porque esto es lo que realmente es importante de que le giraran hasta septiembre solamente el 1,5% del presupuesto cuando había pasado que no fue una maravilla le habían girado a esta altura el 3,76% o sea las provincias en menos de la mitad le habían girado en un presupuesto de ajuste como fue el del año pasado 3,76% del presupuesto y ahora le giran solamente el 1,5% nada vos piérte que tienen que hacer sacar un decreto que es el decreto 969 del 24 que lo sacaron la semana pasada que se llama régimen de reparación federal ¿por qué? porque como tienen deudas con las provincias no le giran a las provincias le giran lo que no puede negar es la copartilación porque eso se hace automáticamente pero por ejemplo hay 13 provincias que tienen sistema previsional propio y que por el pacto federal número 2 que se cerró en 1993 las provincias que señalaban con el sistema previsional por ejemplo la provincia de Buenos Aires la provincia de Córdoba la provincia de Santa Fe esa provincia había que dar una compensación estaba Córdoba firmado es un pacto que después se refirió por ley Miguel Camar lo repetó y las provincias cobardemente hacen denuncias judiciales ¿cómo arreglar Miguel este le dice a Santa Fe Santa Fe quiere que le entreguen para ver la actividad de mi ley quiere que le den la mantención de la ruta 11 de los 70 kilómetros que van desde Arroyo Cisco al sur de Rosario hasta Timbue hasta el norte de Rosario 31 terminales portuarias que se llama Compejo o Puerto Rosario están en estado calamitoso y es la mayor exportación de grano ¿dónde está la mesa en la fe? ni siquiera le pone asfalto a la ruta de los camiones por Rosario Rosario es el principal porto de exportación de productos agro y agroindustriales del mundo el año pasado reportó 110 millones de historiadas de productos agro y agroindustriales Estados Unidos tiene 10 puertos importantes el más importante es el New York Real pero el New York Real exportó 66 millones de toneladas es el mayor puerto de exportación de productos agro y agroindustriales la Argentina es el tercer exportador mundial de alimentos y borrajes bueno ni siquiera se lo pasa también le pide que la parte de la circunvalación de Terro del Gran para no estar en los camiones por Rosario tiene una circunvalación que está en el estado calamitoso entonces mi ley le dice no mirá yo la plata que te llevo de la caja provisional voy a llevar a vos que mantenga la ruta o sea que todo el rato se lo pasa a la provincia y él no hace nada peor que Menem peor que Menem pero totalmente porque eso bueno no nos da tiempo para discutir Menem tenía un modelo de estado neoliberal pero era otro momento del neoliberalismo y este tiene un modelo que es anarcocapitalista es destrucción del estado bueno tenemos que irnos querido Horacio Robeli gracias por el entusiasmo nos suma indignación a todo esto y gracias por la coincidencia realmente que no nos tuvimos que meter con con Donald Trump y Kamala Harris que es igual de alguna manera lo vamos a analizar pero bueno un abrazo grande y será hasta la semana que viene Horacio muchísimas gracias a todos a todos a todos por la paciencia y sigamos recitando bronca muchísimas gracias chau 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 chau